Tuve la gracia de que unos hermanos de por acá, pues, nos ayudaron, nos alivianaron. Hey, queremos hacer una canción contigo. Corazón. Hola, sobrele. ¿De qué le estoy hablando? ¿Qué se llama? ¿Nos van a ayudar? Porque, yo no quiero decirlo, pero algunos tipos ya se han ido. Y, sobre todo, las palabras que sí nos quieren ayudarles. Y, sobre todo, las palabras que sí nos quieren ayudarles. Y, sobre todo, las palabras que sí nos quieren ayudarles. Y, sobre todo, las palabras que sí nos quieren ayudarles. Corazones mirados Ay, cómo duele, cómo duele el amor Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando yo me he entregado Pero no olvides que en ti algún día dirás Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo duele el amor El pecho del jardín Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!